... Venimos hablando de la invasión de tierras desde hace largo rato. Estábamos contando y condenando la invasión de tierras en el norte del Cauca. Parece que ya se quedaron instalados ya definitivamente los que se tomaron esas tierras. El gobierno no hizo nada por impedirlo y las tierras las perdieron sus propietarios y las perdieron por supuesto los que trabajaban en ellas. Después vino las tentativas o las realidades de la invasión de tierras en el Magdalena y nos hablan de 18 lugares del país donde se están presentando conatos de invasión de tierras. El camino hacia el hambre, hacia la destrucción de la inversión en el campo. ¿Quién invierte en una tierra que cualquiera puede invadir cuando le da la gana? Si no hay garantías, no hay garantías de paz, no hay garantías para que se puedan utilizar las tierras como se deben, no habrá desarrollo agrícola ni ganadera. Doctor José Félix Lafori, presidente de FEDEGAN, muy buenos días. Buenos días, Fernando, para ti, para la mesa de trabajo y para quienes escuchan, hasta ahora en la mañana. Bueno, doctor Lafori, ¿cuál es la situación de la invasión de tierras? No solamente de las tierras ganaderas, de las tierras agrícolas, pero usted maneja especialmente y con mano maestra el tema de la ganadería en Colombia. Hemos hablado, le anticipamos con algunos ganaderos del departamento del Magdalena, francamente alarmados, porque allá llegaron invasores. Que hayan invadido o que no hayan invadido ya es un accidente, pero el solo conato de invasión, la amenaza de invasión, produce el efecto de distraer la inversión, de poner a la gente en una situación defensiva y de empedrarnos el camino hacia el hambre. ¿Su visión, doctor Lafori? Pues yo comparto mucho esa arista que usted le está planteando al tema, porque a la final llevamos ya mucho tiempo, doctor Fernando, desde cuando el gobierno de Santos se atrevió a sentarse con la FASC y identificó al tema de la tierra como el asunto que realmente ha generado pobreza en Colombia, desigualdad y ha generado los conflictos sociales que hay en Colombia. Cuando esa fue la premisa con la que arranca ese acuerdo y con la que finalmente termina cerrando el acuerdo con 3 millones de hectáreas, pues obviamente de entonces para acá el mercado de tierras y la capacidad de respuesta y de inversión en el sector rural se ha visto muy mermada. Por supuesto que en esta coyuntura de angústia, de incertidumbre, pues la situación va a ser mucho más crítica, porque evidentemente uno encuentra mensajes contradictorios, mensajes contradictorios entre lo que intenta por un lado hacer el gobierno, tratando de mandar mensajes claros para evitar las invasiones, incluso yo estoy muy sorprendido con las declaraciones ayer del ministro de Defensa, cuando hay conocimiento pleno que detrás de estas invasiones hay grupos armados, ilegales, que las están promoviendo, incluso criminalidad común, que simple y llanamente a través de abogados y a través de personas que instrumentalizan en las regiones le pagan 70, 100 mil pesos a lugareños o a venezolanos indocumentados para que invadan, el ministro dice que son simples hipótesis, hipótesis que están hoy en día prácticamente confirmadas en los despachos judiciales, porque la instrucción que le hemos dado a los ganaderos es muy sencillo, mire, aquí esto se combate de tres maneras, uno, teniendo por parte de Redegán para ellos todo tipo de apoyo jurídico, la gente no sabe cómo actuar, la gente actúa muchas veces en desconocimiento de las normas que amparan la propiedad privada, lo mínimo que puede hacer Redegán frente a los ganaderos, que son miles dispersos, diseminados por todo el país, es tener aquí unos expertos para que le digan actúe de esta manera, lo segundo es tratar que cuando cualquier hecho de esta naturaleza suceda, inmediatamente el país lo sepa, y por eso hoy no hay invasión que se suceda sin que a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, el país se notifique, y lo hacemos por una razón, porque cuando asesinaron y secuestraron a los ganaderos en la década de los 70, de los 80, como que el país no se enteró, y usted recordará los libros que hicimos desde Redegán a acabar con el olvido, que se puso en eso María Fernanda cuando era presidente de la Fundación Colombia Ganadera, y ahí están los nombres de los miles de los nuestros asesinados y secuestrados, por todos los actores armados, incluido el paramilitarismo, y finalmente algo que me parece que ha sido muy efectivo, que son las brigadas solidarias, hoy tenemos más de 94 brigadas solidarias en todo Colombia, donde se han vinculado más de 17 mil ganaderos de manera espontánea, para que si alguno de ellos invaden la finca, todos acuden para decirle no está solo, aquí hay una solidaridad de cuerpo con el afectado, y al mismo tiempo acompañamiento a las autoridades, para que las autoridades puedan cumplir lo que establece la ley. Y bueno, eso nos ha permitido por lo menos que el tema no pase desapercibido, y el país está hablando de eso, para evitar que un bien que está tutelado por la Constitución, termine simplemente por cuenta de una serie de actores que quieren hacer, entre comillas, justicia social por su propia mano, realmente terminan teniendo éxito. Bueno, eso es lo que no se puede permitir, desde luego. Doctor Laforia, ¿es cierto que hay invasiones o conatos de invasión, quién lo sabe, en 18 departamentos del país? En efecto, ese es el mapa que estamos publicando de manera permanente, lo estamos actualizando, y en cada lugar estamos identificando cuántas invasiones hay, de tal manera pues que exista, como le decía, una información que no se pueda ocultar, que no se pueda ocultar. Fíjese usted el debate con el gobernador del Magdalena, que no había invasiones. Cuando todo el país conoce la invasión en Tucurinca, la invasión en Pijina del Carmen, la invasión en varios de los municipios del departamento, ¿cómo hace él para ocultarlo? Hoy con las redes sociales, cuando la gente sube la fotografía con los cambuches o con los invasores. Pues es imposible negar algo que evidentemente está a la luz del sol. Bueno, doctor Lafori, la invasión de tierras tiene un impacto directo e inmediato. La tierra invadida pasa a ser dominada por quien no sabe de la tierra, por quien no la ama, por quien no está vinculado con ella por los lazos afectivos que surgen entre el propietario y el pedazo de tierra del que es dueño. Pero además hay un efecto que no sé si ha sido estudiado. ¿Cuál es el efecto psicológico, emocional del sector ganadero y del sector agrícola en general del país ante la amenaza de que sus tierras sean invadidas sin respuesta oportuna por parte de las autoridades? Observación que me gustaría hacerle, porque uno tiene en esto que ser muy riguroso, hemos tenido toda la colaboración de la Policía Nacional, en todas partes. Incluso ayer hubo un incidente en algún municipio en Poneer, en el Atlántico, y el ganadero se quejaba de que la policía no estaba actuando. Y en efecto la policía sí estaba actuando. Pero ahí había un litigio de tierras. Entonces uno ve que hay una actitud de la policía siempre, siempre muy apegada a la ley, tratando de hacer lo que puede, en medio de un contexto complejo, porque el contexto es muy complejo. Hay quienes sostienen que, como ganó quien había ofrecido las tierras, en consecuencia, tienen una especie como de autorización tácita para poderlo hacer. De ahí que al gobierno le tocó salir a decir que sí iba a cumplir lo que estableció el acuerdo con la Farc. Pero no así. Que todo a su momento, ¿no? No obstante el mensaje, que fue claro, en su momento las dinámicas han continuado. Por eso mi ruego al fiscal general es que tiene la fiscalía un trabajo por delante que hacer. porque cada vez que hay una invasión al menos se cometen tres o cuatro o cinco delitos que están claramente tipificados en el Código Penal. Y la instrucción que el equipo de abogados de Fede Gán le está dando a los ganaderos es muy simple. Tome fotos, reselle, tome videos, identifique. ¿Para qué? Para poder llevar eso a procesos judiciales de tal manera que si no le tienen temor al desalojo, sí le tengan temor a los procesos judiciales que se le vendrían. Hay un caso precisamente donde hay venezolanos indocumentados. Entonces, imagínese el lío en que estamos metidos. El lío en que estamos metidos y yo le insisto en mi pregunta. ¿Cuál es el efecto que eso produce sobre la inversión en el campo? ¿No se retrae la inversión ante la eventualidad de que las tierras sean de esta manera afectadas? ¿Ese es un terreno propicio para que la gente prepare el terreno para una inversión, importe los equipamientos necesarios, haga las inversiones gigantescas que se necesitan para eso o al contrario la gente dice yo espero a ver qué pasa y mientras tanto la tierra sucumbe o la tierra deja de producir lo que debiera producir esa expectativa es supremamente dañina doctor Lafori. Por supuesto doctor Fernando esa ha sido también la constante que repito desde cuando el gobierno de Santos empezó con el cuento puede que la tierra era el factor de desigualdad en Colombia y usted ve que por ejemplo todo ese desarrollo que traían los llanos orientales se frenó en seco hoy con este nuevo fenómeno pues evidentemente hay total desaliento por parte de los ganaderos y también del sector agrícola porque lo estamos viendo ¿no? lo estamos viendo en el norte del Cauca donde ahora tratan de sostener que como es un conflicto ancestral eso obviamente ahí hay que revisar eso con otra como con otro con otro con otro prisma yo no creo yo creo que la propiedad privada de quienes están en en el negocio de la caña de azúcar o en el negocio agrícola es exactamente igual a los que estamos en el negocio ganadero la protección tiene que ser plena ojalá que todos estos debates que se están dando por los medios de comunicación le ayuden ¿no? a normalizar esta situación y el país regresa a la senda de inversión además porque es contradictorio con lo que quiere el gobierno el gobierno quiere hacer de Colombia una gran potencia agroalimentaria empecemos por generar un clima de inversión en el campo que lo permita hacer claro la desinversión no produce efectos inmediatos como tampoco los trae por desgracia la inversión es un proceso quien conoce el campo quien ha vivido el campo sabe que las cosas empiezan que se desarrollan y que finalmente llegan a su madurez después de un proceso en todo en el café pues cuántas veces vimos los semilleros de café después los almácigos después la siembra del cafetal y después el cafetal entra a producir así es todo en general eso no es de la noche a la mañana este proceso de desinversión este proceso de alarma entre los campesinos se va a manifestar en cifras y en realidades supremamente escabrosas en un tiempo dado en seis meses o un año o dos pero las cosas vendrán y ya pasó en Venezuela esto no es muy parecido a lo que pasó en Venezuela en su momento en Venezuela un país donde la gente no tiene que comer pero a ver usted recordará doctor Fernando cuando en el año ocho siete ocho ya había avanzado el gobierno de Chávez en los procesos de expropiación ¿en qué termino eso? le voy a dar unas cifras que son totalmente contundentes Venezuela tenía un ato superior a los dieciocho millones de animales un consumo per cápita de veinticuatro kilos incluso superior al consumo per cápita de Colombia hoy poco más de quince años después el ato venezolano no son siete millones el consumo per cápita cayó a cuatro cinco kilos per cápita y tendrá que hacer vigentes esfuerzos a lo largo de décadas para poder restablecer la oferta de carne y de leche que tenía por allá en el año dos cinco cuando apenas el gobierno del presidente Chávez empezó ese proceso inicialmente en el campo y después lo vimos morondo usted recordará la imagen en Caracas preguntando de quién era un edificio y le habrán dicho cualquier cosa y digo expropiese se empieza por el sector rural pero se termina después expropiando las empresas y expropiando los bienes urbanos sin ningún tipo de restricciones por eso es tan importante que el país la reacción que ha tenido el país debo reconocer frente a este fenómeno de invasión de tierras en el sector rural doctor Lafori perdóneme que le pida precisión usted dio el dato de cuál era la población ganadera o el elato ganadero de Venezuela antes de que esto empezara y cuánto es ahora nos quiere repetir esa cifra si nos la dio a mí se me escapó pero yo estimo que no tuvimos el dato de lo que había pero no el dato de lo que hay hoy 18 millones de cabezas antes con 24 kilos per cápita de consumo hoy no alcanza no alcanza a 5 o 6 millones de cabezas de ganado y 4 o 5 kilos per cápita de consumo de 18 de 18 millones a 5 o 6 a 6 sí eso es que horror entre otras cosas no hemos podido de alguna manera nunca identificar lo que termina por pasar en Venezuela porque ninguna información es confiable incluso en los temas de aftosa usted recuerda como dejaron de vacunar hace mucho tiempo y hace 3 o 4 meses Venezuela dijo que también podía exportar animales en pie a Egipto y bueno llegaron los animales con aftosa a Egipto y eso fue un problema grande a nivel internacional que incluso como Colombia también manda nos tocó a nosotros hacer un gran esfuerzo para poder identificar que las exportaciones que llegaron a Egipto con esta enfermedad no eran las colombianas entonces usted comprenderá que como bien lo dijo siempre hay un rezago entre las acciones que se tomen en cualquier frente del punto de vista económico y el impacto que estas tienen ojalá que todo esto no desestimule la producción de bienes agroalimentarias que es uno de los propósitos especiales del gobierno del presidente Petro muchas gracias doctor Lafori y nos quedamos con esa cifra que nos taladra el corazón el ato ganadero de Venezuela era de 16 o 18 millones de cabezas y es de 5 o de 6 eso basta eso basta para entender la dimensión de una tragedia la tragedia alimentaria de Venezuela doctor José Félix Lafori presidente de Fedegán muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad a ustedes muy buen día doctor Fernando bueno queridos amigos grábense la cifra Venezuela tenía un ato ganadero que iba entre 16 o 18 millones de reces hoy son 5 o 6 millones esa es la gestión de Chávez y de Maduro combinadas esa es la gestión de la reforma agraria que se hizo ese es el resultado final que se llama hambre hambre y aptosa para para colmo de males José Félix Lafori presidente de Fedegán estaba con nosotros en la hora de la verdad 8 de la mañana 5 minutos